La victoria electoral de Shinzo Abe despierta el recelo de China. El ex primer ministro japonés ha vuelto a la primera línea de la política por la puerta grande. Su formación, el conservador Partido Liberal Demócrata, ha arrasado en las elecciones generales celebradas el pasado domingo en Japón, conquistando la mayoría absoluta. La Bolsa de Tokio ha celebrado la victoria del ex primer ministro con una subida cercana al 1,5%. Pero no todos son celebraciones. El gobierno chino ha confesado sentirse muy preocupado por la evolución que puede tomar Japón, país con el que mantiene abierto un conflicto por el control de las islas Senkaku Diaoyu. Abe ya ha adelantado que la soberanía nipona de las islas no es negociable. En las calles de Pekín se teme que el futuro gobierno nipón endurezca su posición. Por supuesto que esto no es bueno. Sería una amenaza no solo para China, sino para toda la región de Asia y para todo el mundo. No estamos de acuerdo con este tipo de políticas. Si amplían su armamento sería terrible. Todavía recordamos la masacre de Nankin. Es escalofriante ver en televisión todas las guerras que hay en tantos países. El PDL goza de la mayoría necesaria para aprobar cambios en la Constitución sin el apoyo de otros partidos. Una de las enmiendas previstas por Abe persigue potenciar el rol del ejército para garantizar la integridad del territorio nipón. Gracias. 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 Gracias.